Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy me he puesto esta sudadera porque creo que es la cosa que me he puesto de esta cuarentena por la que más me habéis preguntado que si de dónde es tal y hoy os voy a responder a todas las dudas y no sólo eso sino que además os voy a decir cuáles son mis sudaderas favoritas, de dónde son, dónde me las he comprado, bueno todas estas cosas así que vamos a empezar con el vídeo. Pero bueno antes de nada quiero recordaros que os voy a dejar por aquí mi Instagram que estoy haciendo mogollón de vídeos últimamente tanto para Instagram TV como por stories, recetas y cosas que creo que nos pueden ser útiles para esta cuarentena, entretenernos un poco más aparte de todas las cosas que tenemos que hacer la uni, clases y tal y estar todo el día en casa pues yo creo que tenemos tiempo también para hacer estas cosas así que bueno que os lo dejo por aquí y que si os gusta pues pasaros. La primera sudadera de todas que os enseño es esta de aquí que como veis es de un búfalo verde, es un verde pero como verde apagado ¿vale? Es como un verde grisáceo que parece como un poco, no sé, desteñido, en plan como que se le ha ido el color. Es de Tipi Tent. Creo que esta sudadera ya no está pero Tipi es una de las marcas que más me gustan sus sudaderas, es verdad que son un poco caras pero si alguna vez estáis pendientes muchas veces hacen descuentos a lo mejor de un 15% o cosas así que al final pues está bastante bien y no sé, a mí me gustan mucho sus sudaderas, me parecen súper cómodas y tal y la verdad que los diseños me flipan. Yo en esta me pedí una talla S y es de estas que no tienen algodoncito calentito por dentro, o sea es decir no es muy calentita la verdad, todo se ha dicho, pero es bastante cómoda la verdad, es así anchita y a mí me gusta que sean anchitas porque las sudaderas como muy pequeñas no me convencen mucho, aunque quiero decir que tampoco me flipa que me queden tipo tres tallas más grandes que la mía. Bueno, la siguiente sudadera que os enseño es esta de aquí, es de Gap con las letras en azul y el color es como un beige, sí es, básicamente es beige, porque bueno es que tampoco es beige, es como crudo, blanco, roto, no sé, esta tiene capucha, he de decir que no soy muy fan de las sudaderas con capucha porque no sé, es como que esto me incomoda un poco me hace perder en movilidad y bueno, concretamente esta sudadera me la compré en Estados Unidos cuando fui a Seattle con 16 años y fui a un outlet, si ya en Estados Unidos estas cosas son más baratas pues en un outlet ya ni os cuento, la verdad es que no recuerdo cuánto me costó pero sí que me la puse un montón porque o sea es súper anchita, tiene luego aquí el bolsillito y tal y la verdad es que me flipo desde el primer momento, voy a cambiar un poco el plano yo creo, bueno he cambiado un poco el plano para que las veáis así como más de lejos y no tan de cerca, las letras son en azul y creo recordar que es una S de chico, o sea me la cogí a la parte de chico y no sé, me gusta mucho esta sudadera sobre todo para verano porque al ser así como tipo blanquita contrasta mucho con el moreno de la piel entonces cuando esta es morena queda súper bien, supongo que iréis viendo que mi pelo se va haciendo cada vez más despoinado a medida que pase el vídeo porque en las trenzas estas no creo que me duren todos los cambios de sudaderas, pero bueno. Esta es la siguiente sudadera, es de Timberland, es así de azul, tiene aquí como unos transpiradores o respiradores o no sé muy bien cómo se llama y como veis es gigantesca, vale, o sea es una sudadera que es de mi padre, bueno digo es por no decir era porque ahora es mía. Esta sudadera mi padre la tenía por un chándal que se compró hace un montón de tiempo y la verdad es que me encanta esta, ya súper destrozada de tanto que nos la hemos puesto mi hermana y yo, pero además tiene como todas las mangas así destrozadas, mirad aquí, pero es que o sea eso hace que me guste más aún. Yo creo que esta sudadera se puede considerar una sudadera vintage. Es azul clarita, la verdad es que creo que el color real no es exactamente el mismo que se ve en la cámara, pero no sé, es súper bonita y me gusta mucho, es súper cómoda, bastante larga de hecho, como veis, bueno, es bastante larga, aunque yo normalmente me la meto así un poquillo para adentro para que no me quede tan tan larga y por dentro está, al igual que la otra, la de Agap también, las dos tienen el algodoncito este calentito por dentro que es que a mí eso me pierda. Esta es una de las sudaderas más cómodas que tengo. Me la compré en H&M hace bastante poco por, no sé, os diría que 10 euros o incluso menos, o 8 euros, no lo recuerdo muy bien. Es súper básica, o sea, es blanca normal y me la pedí para hacer deporte, lo que pasa es que me la pongo para un montón de cosas y me pedí una talla XL o una, no, una L, recuerdo. Lo que pasa es que yo no sé si me la cogí de niño o qué, pero la veo, o sea, no es muy grande, simplemente de mangas a lo mejor sí que me queda un poco más larga, pero si os fijáis de aquí tampoco es tan tan larga. El caso es que yo me la pedí con intención de que fuese súper larga para ponérmela para ir a Padel y que pues me tapase un poco el culillo para ir con los leggings y tal. Sorpresa, era como súper cortita, pero bueno, la sí me gusta bastante. Esta es también de algodoncito por dentro, o sea, sí es como de algodoncito por dentro, pero no es la mítica que la metes en la lavadora y ese algodón deja de ser suave, sino que sigue siendo súper suave, me encanta, es blanca normal, sabéis lo enamorada que estoy yo del blanco. Es súper cómoda, deja como muchísimo movimiento, es finita, pero a la vez calentita, no sé, es como la sudadera perfecta. Y me la compré, es una H&M. En H&M os recomiendo mirar siempre porque tienen un huevo de sudaderas, o sea, es alucinante y la verdad es que son todas súper bonitas, así que si alguna vez necesitáis sudaderas no hace falta que os gastéis 50 euros que cuesta una sudadera en Tipi o no sé cuánto me gustan las sudaderas en Timberlap, pero no hace falta que os gastéis ese dinero para encontrar sudaderas chulas, es a lo que me refiero. Vale, esta es la siguiente, que también me va bastante anchita, y es porque en realidad se la robé a Manu, es la de su colegio mayor, que él iba al colegio mayor al carro, y bueno, es azul y tiene detrás la bandera de España, y la verdad es que me flipa, me la pongo un montón también porque es muy parecida a, de estilo y de patronaje, es muy parecida a la blanca porque sí que es verdad que es anchita pero no es excesivamente larga y también es calentita por dentro y como muy cómoda, o sea, es como finita, no es de estas que son súper gordas que te impiden moverte y te pongo un montón, es que para todo, la pongo para estar por casa, para ir a pádel, para, no sé, ir de viaje también, no sé, me gusta mucho la verdad. Y nada, eso es azul, es que me gustan muchísimo las sudaderas azules porque el azul oscuro pega con todo, entonces al final pues con un pantalón blanco, con un pantalón banquero clarito, con un pantalón banquero oscuro, a mí, yo soy de las partidarias que me gusta mucho combinar el azul marino con el negro, entonces pues también pega. Como veis, la mayoría de las sudaderas, bueno, la mayoría, muchas de las sudaderas que tengo no es simplemente porque diga, oh, me voy a comprar una sudadera, sino porque o muchas se las quito a alguien o... no sé, pero me gusta mucho, la verdad es que sí que es verdad que me gusta mucho robarle sudaderas a la gente. Esta también, bueno, yo creo que es mi sudadera favorita de todas. Bueno, no sé, es que todas son mis favoritas, pero es que esta es la mítica prenda que tú no vas buscando, pero que te encuentras y de repente es como que toma sorpresa y se convierte en una prenda super top, ¿vale? Esta sudadera, a mí me encantan las sudaderas grises, ¿vale? Es como mi perdición. Bueno, también las blancas, pero es que las grises y las... bueno, las blancas, las azules y las grises, ¿vale? El caso es que también es anchita porque me cogí una talla L, pero esta es de chica y me gusta porque es de un color así como gris desteñido, gris vintage, gris lavado, gris antiguo, ¿vale? Entonces, por eso me gusta. Pone aquí Atlanta en letras así como azules, o sea, es que es súper vintage esta sudadera, ¿vale? Me la compré en Vesca hace aproximadamente dos años, diría, y me costó 9 euros y la verdad es que cuando la vi me encantó y es que es como la sudadera que me pongo siempre. Entonces, esta en su momento, creo que no, creo recordar que no era tan grande, pero con el uso y tal, es como que se me ha ido dando así y es que como que cada vez se hace más grande y cada vez me gusta más. Este es como un polo, es como un forro polar en realidad porque es de la marca Descent, que me la regaló, bueno, sí, es que me la dio mi primo en realidad porque él ya no la usaba o le quedaba pequeño o no me acuerdo que, porque en verdad, como veis, o sea, se adapta súper bien, es como justo de mi talla. Y Descent me parece que es una marca de deporte para hacer esquí, no lo sé, no tengo ni idea, o sea, soy un poco inculta con estas cosas. Y es así blanca, tipo, a mí es que me flipan todos esos jerseys barras sudaderas que tienen esto, o sea, me alucina, ¿vale? Porque no sé, es como diferente y son sudaderas diferentes y cosas guays. Entonces, esta, como veis, de vangas me queda bien y es súper cómoda. Y esta la utilizo mucho para padel porque al ser así más pegadita me la puedo poner con el abrigo encima y no me incomoda, en plan, al moverme y tal. La siguiente es esta de aquí, que como veis, el color es como un verde azulado, es muy mono. Y esta, a pesar de que tiene capucha, bueno, también es de GAP, como veis que las letras de GAP las tiene como en rayas azules y blancas, o sea, azules, grises y blancas. Y la diferencia entre esta y la otra sudadera de GAP es que esta me gusta aún, o sea, en cuanto a patronaje, me gusta más que la otra porque la otra, por ejemplo, las mangas las tiene más apretaditas. O sea, aunque sea más ancha de aquí, las mangas las tienen apretadas y la capucha es como más mullidita, entonces es como que es más abultada. Esta, sin embargo, es más planita y apenas abulta. Y luego que esta, como veis, por debajo es como abierta, o sea, no es que la goma te apriete, en cambio la otra sí. Me gusta mucho también esta para verano porque estando morena este color queda que flipas de bien. Y la sudadera de GAP, esta es una talla M porque la verdad es que no es muy grande, o sea, me gusta la M porque es como la talla perfecta entre que te quede un poquito ancha pero no te quede gigante. Y ya por último, esta sudadera que es así un poco, ¿cómo lo diría yo? Underground, ¿vale? Es de caótico, me encanta esa marca para las sudaderas, o sea, tiene unas sudaderas flipantes, pero no las de chica, o sea, a mí las que me gustan son de chico. De hecho, esta es de chico pero es la talla más pequeña, creo que es la XS. Entonces, como veis, de mangas es también bastante anchita y de aquí pues también. Esta me gusta muchísimo, adivinad por qué, pues sí, por la cremallera. Me gusta mucho que tenga la cremallera y que se vea por debajo una camiseta pues tipo blanca básica normal. Y en realidad, bueno, también me gusta cuando llevas en plan tipo sudadera y luego un jersey de cuello alto por debajo, pues también me gusta. Y nada, esta tiene los tres colores aquí azules, rojo y blanco, que son mis colores favoritos. No sé, es súper cómoda en realidad porque al tener cuello te abriga, ¿vale? Pero no es la mítica que tiene la capucha ahí hiperabultada y tal. No sé si la seguirán teniendo, me la compré como en enero yo creo o febrero, no me acuerdo bien. Pero es muy muy guay, o sea, me encanta. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón mi colección de sudaderas. Si os ha gustado este tipo de vídeos y queréis que haga mi colección de, no sé, cualquier otra cosa tipo jerseys o no sé. Pues yo lo hago y nada, que espero que os haya gustado mucho y que nos vemos. Bueno, mañana voy a subir un Instagram TV de preguntas y respuestas que hice, bueno, que me hicisteis las preguntas por Instagram, así que si os interesa pues pasaos a verlo y nada, que os mando muchos besos y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!